Bueno, ante todo, buenas noches. Encantado de estar con todos ustedes colaborando. Y yo voy a empezar haciendo un poquito por alegría. ¡Gracias! 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 Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Se destina a la pala, y se me se las medía, los cantadores de España nos visitaron, para saborear el cante de la gitano, y penaron su arte y su salero, y en la viña prendieron ahí su alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta, con tanto gusto la alegría. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta. Ahora sí, que piensa. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta. Paseas por las personas00 y de la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta. Pasea por la vida, si alguna vez tú vas a caer, comprenderás por qué se canta. Vamos a caer. Apare bravo, por la vida. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y quise entenderte No pude tanto como te tuqué Y quise entenderte No pude Y abusé de mi saber Y en tus brazos Yo me entretuve ya Abandonar mi Y en tus brazos Y en tus brazos Gracias. Que no quería vivir, y tanta fue la pena mía, que no quería vivir. Y hasta mi pobre y agonía, lastima tuvo de mí, y me perdonó la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!